Se llama gangiok, pies rápidos, una técnica de correr que practican en el Tíbet desde hace siglos. Secreta hasta ahora, el lama budista Tulku Lopsan, impulsado por el Dalai Lama, ha puesto todo su empeño en que el mundo la conozca. Las manos se colocan de esta forma, el dedo anular y corazón directamente en medio de la mano y el dedo pulgar encima presionando las uñas y haciendo la forma de cuerno de toro. Hay que correr o andar reteniendo parte del aire en el bajo vientre, 21 pasos a gran intensidad. No expulsar todo el aire, eso cuesta un poco si no lo entrenas. Físicamente no te cansas tanto al correr y sientes mucha más energía. La primera sensación es ligereza, el cuerpo pesa mucho menos, la mente se siente mucho más libre. Cuando pasan los 21 pasos la persona coge su ritmo natural y continúa corriendo. También es importante que la mente esté en mindfulness, enfocada, pasa a ser como una meditación en movimiento. Así cuantas veces se quiera calmar la mente y el cuerpo, sentir paz dentro de uno mismo, técnicas yógicas que llevan siglos funcionando al otro lado del océano.